Hola, ¿qué hace el episma? Aquí Kirby el Gamer en otro juego ¡Pah! Y estamos de nuevo en GameDift y Kun Este juegazo y vamos a ver, investigar Teníamos que investigar e intentar avanzar Lo máximo posible en todo Y entre ello va a ser el lenguaje corporal Oh, espérate, banda sonora orquestal, cuidado Cuidado, o narrativa inmersa, o IA con autoap... hostia Mundo dinámico, venga, lo que podemos ahora Y mientras tanto, en cuanto acabe esta mujer Vamos a generar, a crear un nuevo juego No sé, estoy en el juego y se cuela ahora mismo Para seros sinceros, porque podríamos intentar probar cositas Nuevas, o sea, podríamos gastar más puntos De investigación, no solo en generar Cosas para el motor gráfico, no sé si Me entendéis, sino también utilizarlo Para generar, o sea, para crear nuevos Tipos de juegos, ¿no? Porque la verdad que estamos sacando Juegos bastante del mismo estilo Y... no está bien del todo sacar Juegos del mismo estilo, 81 millones 20 millones, Mars Effect 95 millones, 172 millones Carrera de simulación Destroying Robots, vamos a llamarlo Breaking Worlds Rompiendo mundos Militar, acción Acción simulación Tal Tal Hostia, el PC tiene menos, majo El PC... no, espérate ¿Qué coño? A ver, la Play System esta tiene menos mercado que el PC Sí Sí Por desgracia Pero bueno, habrá que vender Oculus Engine Ahí está Láficos V5 Y vale, majos A trabajar en un juegazo Y tú, chino, nuevo Yo sé que eres nuevo Pero ponte a trabajar like a vos Anda, que para algo te he contratado Ese majo Hazme el favor Eso, al máximo Vale Esto por ahí iría también Vale Y esto no le importa a Nicristo Vale Correcto Todo Y a ver, motor Para el motor hace falta la incotecnología Laurem Vale, para jugabilidad Haría falta, digo yo, que Nacho trabajase en esto Y para este Lilian Cruz iría... Bien, ya Lilian Cruz A ver qué tal A ver qué conseguimos hacer Mete el boss Teste Ahí está Que se vacía al máximo Y con esto deberíamos empezar a hacer algo bien El diseño que podéis ver Gracias al chino que hemos contratado este Que habrá que entrenarle más Posiblemente Y con suerte vaya a subir mucho más el diseño Que es lo que deberíamos de mejorar principalmente ahora Lo que deberíamos Enfocarnos más bien en mejorar Así que a ver si con suerte lo conseguimos carrilear bastante A ver Expectación ¿Qué expectación? Un millón Sesenta y un mil Vale No está mal Un IP pequeñito Pequeñito por desgracia Pero bueno Espero que crezca rápido Ahí está Tecnología sube a un ritmo agigantadísimo Madre mía No sé ni por qué crece tan rápido Pero bueno Y a ver qué tal El chino Mira, mira el chino Cómo se nota, cómo trabaja De verdad Ahí estamos chino Good job, man Good fucking job A ver Los diálogos no le importan a nada De los diálogos Nacho Tú vas a ponerte ahí Y nada más de esto Porque ahora tenemos todo Uh, tengo que meterle aquí Pues tú, Ralf No, espérate Tú ahí Y tú ahí Vamos a ver qué tal, Ralf A ver cómo te lo montas Majo A ver si demuestras realmente Que eres bueno Y que te mereces estar en esta empresa Que tengo aquí montada Cúratelo, eh, Ralf Cúratelo Porque confío mucho Pero que mucho en ti A ver 300 puntos de tecnología 231 Si consiguiéramos llegar a 400, 500 de diseño Estaría flaman Pero caro Je, je, je Para llegar Nos vamos a cagar A ver Espectación 245 Tal Le hace cosas muy importantes Diría yo Uh, espérate Esto era así, ¿verdad? Creo que era así, ¿verdad? Sí, creo que era así A ver si no la he cagado Porque claro Mezcla de simulación y tal Vamos a ver Vamos a ver Diseño aumenta más Tecnología un montón Ok Ok Más diseño, por favor Entonces llegar a 400 de diseño No me hagáis esto 400 de diseño Please, please, please Please Ahí está 420 Y llegaríamos a 430 430 Por cierto Me gustaría recordaros, chicos Que dando la manita arriba del vídeo Ayudaréis muchísimo a crecer al canal Y aparte de esa manera más rápida y sencilla Hacerme saber que os gusta Y que aparte motivaría muchísimo Porque el juego a mí me encanta Y me gustaría saber de verdad Que os mola Y que reciba apoyo Porque es una puta pasada el juego Y me encanta traerlo Y si reciba apoyo Pues sería simplemente Fantástico y maravilloso De verdad Marketing, revistas y demos Ahí está, 600 A ver que se quiten todos los bugs Todos los bugs Todos los bugs Generamos reporte Crearemos un motor nuevo Y a ver que tal La play system se retirará del mercado En breves Que putada Vamos Fuera Ahí está Terminar No hay bugs Perfecto Joder, el puto chino Se ha cansado Nuevo récord, nuevo récord Buena administración No es nuevo combo Eso puede ser un problema Lanzar el juego Dale Y tú Las vacaciones Tú negrito Dar vacaciones Tú chinín Dar vacaciones Tú negrín Dar vacaciones Tú también Dar vacaciones Tú también Veamos A ver A ver No ha sido un triple 10 Cago en la puta A ver 9 9, 7 Ya sabemos que simulación y tal No me sale muy bien 9, 7, 8 9, 7, 8 9, 7, 8 8 Media de 8 Diría yo ¿No? Sí No está mal Dar vacaciones también Con una media de 8 Debería generarme por lo menos 70 millones 80 millones En ventas no voy a llegar a mucho Evidentemente No voy a No voy a hacer un juego Uber IP Pero bueno Está bien No deja de estar bien Ahí está generando dinero Eso es lo que yo quería Coño A ver Generar reporte de juego Breaking worlds Ya me ha generado beneficios Lógicamente Y tú Te vas a mandar a investigar No Generar Crear motor propio No motor Eh Espérate un segundito Espérate un segundo Espérate un segundo Investigar Nuevo tema Ley No, no Esto es una puta mierda Zombies Oh my god Zombies Vámonos Investigar Nuevo tema Ley Vamos a investigar Todos los temas que podemos Para tenerlos todos desbloqueados ya Que solo necesitaríamos Mascota virtual Perfecto Investigar Nuevo tema Cárcel Ahí está Ya no me lo soporta Generando Eso que más dinero me ha dado Como podéis ver Eh Nuevo tema Gobierno Ahí está Y tú investigar también Nuevo tema Que sea de música Investigar Y a ver que tal A ver si hacemos un juego nuevo Coño Acción Un juego de acción y de zombies Estaría bastante bien Digo yo, ¿no? Yo creo que sí Zombies y acción Eso va a ser un buen juego Ese sí que va a salir bastante guay Así que a ver que tal Completado tal Oh my god Ya tengo un nuevo combo preparado No sé si se podrá Pero vamos a probar Zombies Y tú Sigue generando esto Por desgracia Vamos Acaba señor Ahí está Vamos, vamos, vamos Venga Ahí está A ver No parece muy importante El motor parece Perdón Coincidencia muy buena Tal Vale, de nuevo Generar más juegos Tal Vale, queda un nuevo juego Eh, grande Tema Zombies Zombies de acción Un juego de zombies de acción De todo el mundo le gusta Pero insiste Y vamos a llamarlo Aquí Deaz Line Línea de la muerte Deaz Line Este es un nombre bastante bien Al ser de zombies No sé si será para todo el mundo Vamos a probar Zombies tal Motor Oculus Engine 1 Motoráfico al máximo Y a ver Chinito No me falles Eh Que si no Te voy a matar Te lo advierto Te voy a meter una buena paliza A ver Importante Correcto Correcto Juego online Correcto todo Sin embargo Jugabilidad Tú en el motor No, no No, no, no Tú ahí Eh Tú ahí Y hasta ahí todo bien Vale Todo esto La primera fase de desarrollo Que no tiene nada que ver con los gráficos Todo tiene que ver con la tecnología Así que nada Luego en la siguiente Es cuando ya vienen los gráficos Que dice diseño de mundo Gráficos Motor Etcétera Ahí es cuando realmente Vamos a meter a la gente Que sabe de gráficos En el diseño Vale O sea Porque necesitamos Que tenga un juego Un buen diseño Para vender mucho Nuevo juego Aceptar Vale Motor El motor va a ser la hostia Gracias por su tiempo No hay de que majo Venga Toma por culo A ver El IP está subiendo mucho Si va a trabajar en el motor Ahí está Perfecto Y estamos a punto de llegar Al número de De dinero Que había conseguido Con mi cuenta principal En la serie Cosa que me alegra También muchísimo Tío Es que llevo una viciada Esto que no es normal O sea Puto vicio Inteligencia artificial Tecnología Netos para esto Así que tú para allá Y puta Lilian Que está cansadita y tal Tú para allí Y tú para allí Bien Sí Bien Ok Nada de esto Y perfecto Vale A ver que tal Ahí está Sube bien todo Tal y como me esperaba Que saliese Breaking Walls En nuestro mercado Generando 91 millones A ver Veamos 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 Expectación 100 Ahora subirá hasta 200 Calculo Ahí está Vamos a ver Deathline Primer juego de zombies Que saco Primero Y no sé si será último O habrá más O no Depende de cómo salga esto Veamos Veamos A ver Sube más Sube más Sube más Sube más Sube más Sombra ahí 1.6.000 Bueno Me vale Y ha subido bastante También por lo que estoy viendo Joder No está mal Esto es lo que yo quería Coño Si va saliendo así de bien Coño Pues conseguimos vender la hostia Si ahora conseguiéramos hacer un juego Que nos llevase totalmente A ser mil Multimillonarios Que lleguéramos a los mil millones de pavos Estaría Cojonudo Esto es poco importante El sonido lo es bastante Así que Ahí Diría yo Y esto pues No le importa a nadie A ver Gráfico Ahora toca el momento En el que este Puedes trabajar aquí O este Primamente Ralph Koster ahí Si puede Y el diseño de mundo En Lilian ¿Todo bien? Perfecto Si Si, 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 si Está bien Perfecto Vale Pues a ver Ok Y a ver que tal Vaya puntos que me acaban de tirar Ahí que pareció un peo y todo Ahí está Vamos El boss A ver si con un gracias al boss Conseguimos bastante más El boost Ahí está 400 tecnología 450 ¿Qué nivel de que llegamos a 500? Si el diseño Dime que llegamos a 430 y algo Hazme el favor Anda Que he parado contratado al chinning 400 Ahí está 420 Ahí está No va mal No está nada mal Expectación Marketing Una campaña extensa Estaría muy bien Ahí está Ostras Cuidado Dentro de dos meses se retirará el mercado Hay que sacar este juego antes que se retire el mercado Porque si no Perdemos muchas ventas Muchas Muchas Ventas Vamos a ver Errores Que se quiten todos Y lo lanzamos del tirón Porque quedan dos meses Queda muy poquito Queda muy poquito Y si nos retrasamos mucho a la hora de sacar el juego Va a vender poco Porque se va reduciendo la expectación ¿Vale? Es lógico que si Si quieres un juego que es un IP Y la gente está muy interesada de él Y se ve que no se sale Como salió por ejemplo Como pasó con 0x10c La gente se cansa Y pues acaba cansando del juego Evidentemente dice A tomar por culo No lo van a sacar nunca Así que Hay que sacarlo rápido ¿Vale? Gráfico sube 5 Subido de nivel ¿Nada raro? ¿No? ¿Vale? Generar reporte de juego El de offline Primeras críticas ¡No! Uno no Madre mía Que cagada ¿Por qué? 5-5 Es porque hemos sacado dos juegos de acción muy rápido 5-5-4 Caro 5-5-4-4 Caro 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 Aquí la hemos cagado A ver Veamos A ver cuánto vende Vamos a perder fans Seguramente también No hemos perdido fans Y encima hemos ganado dinero Eso que me hace gracia Tío Sacas un puto juego de mierda Y vendes la hostia Tío O sea Haceros una idea Mirad Eh Historia de juegos 4-5 4-5 Y ya me trajo beneficios Cojonudo ¿No? O sea Se ve bien ¿No? Mola esto de sacar una mierda Que se venda En fin Eh A ver Vale Así se hace Gracias Eh Investiga Que podemos A ver Claro Es que Damos cosas de Tal De esto Autoaprendizaje Venga va Esto debería ser bueno Sacar el autoaprendizaje Coño En serio Que mamón que soy a veces A ver si después de sacar esto Conseguimos sacar un juego de rol y tal Que esté guapo y que guste a la gente Porque es que si no Mal va Combinación muy buena Importante Muy bueno todo Es que no sé en que habrá fallado Para sacar tan malas críticas O sea No sé Mala administración Creo que ha sido Pero bueno Y mira que pensé que hubiese ido muy bien Pero en fin Cosas que pasan ¿Tú cómo vas? Maja ¿Acabaste? ¿Acabaste ya? ¿Acabaste ya? Sí A ver Entrena tú Que necesitas entrenar el diseño Amiga mía Claro Es que tienes el diseño Palorto Motor Esto es lo que debía investigarle Motor Más diseño ¿No? Vamos ahí No puedo coño Pues a Gran motor Está el tirón Vamos a generar motores aquí Como unos cabrones A ver Autoprendizaje Sin pantallas de carga Mundo dinámico Y vamos a llamarlo Oculus Engine 3 Lo llamo Oculus Engine Y voy poniendo números Porque sé que el Oculus Engine Sería lo que más o menos está En el top de la tecnología De esa manera más rápida Que tengo de saber Qué motor gráfico hacer Así que voy a hacerlo Y a ver qué tal Y en verdad podría hacer Un montón de motores gráficos Así mierda Super currados Para conseguir puntos de investigación Pero es que no lo vería No lo vería bien Aparte creo que va a ser Bastante, bastante molesto Así que mejor hacerlo así Y ya está A ver No sé qué hora será Por cierto Debe ser bastante Voy a ver la hora en el teléfono A ver A ver, a ver Joder Son la una Son la una Y eso está increíble Tío, yo voy aquí jugando A la hostia Vale A ver Voy a avisar a mi hermano Una cosa A ver que me doy cuenta Que tengo que avisarle Mientras hace esto ¿Sabes? Mientras hace esto Que no requiere nada A ver Estoy en casa Ahí está Enviar Vale A ver qué tal Deadline ya no está en el mercado Ya ha vendido 37 2 millones de tantos 37 mil Bueno Puta mierda Pero bueno Me vale, me vale mucho Me vale mucho Porque ya generó mucho dinero Así que Vale, me la pela Investigación Ahí sigue subiendo Vamos a poder entrenar Vamos a poder Entrenar A los que trabajan aquí Para que sean Personas así De provecho Vamos a hacer Oh Eh La para Ah, ya Claro 35 años de juego Ya llega al final Pero sin embargo Podemos seguir jugando Es que os comentaba Acaban ganando 35 No 60 Pero bueno Está bien Está bien Puesto grande No sé para qué Si no tengo ningún juego Pero bueno Popular nuevos temas Vamos Vamos que tengo que mandar Los de vacaciones Hombre Cago en la puta Ahí está Okusen ya Incompletado Y tú venga Dar vacaciones Dar vacaciones Dar vacaciones También Tú date unas vacaciones Que te lo mereces Tú date unas vacaciones Que no te lo mereces Y tú chinita Date unas vacaciones A ver Estamos llegando ya Al final del año Al final de los años Supuestamente el juego Se habría acabado legalmente Pero como legalmente Se puede seguir jugando Vamos a seguir jugando Hasta hacerlo todo Y con hacer todo Me refiero a ser Mucho más millonarios Hasta poder conseguir Lo que quiero Que es hacer mi consola Quiero hacer una consola Y hacer mi propia red social Y todo esto Y quiero hacerlo Hasta que Bugueado Hasta que no lo hagamos No voy a estar contento Así que ale Ya puede salir bien esto Vamos Acabas de tomar descanso Rápido Necesito crear un nuevo juego Con un nuevo tema Rápido Rápido Dense prisa Dense prisa Entrenar Tú querías entrenarte esto Así que venga maja Eso que mejoras diseño Y a ver si subes con eso Bastante maja Dame el favor Que te sube diseño Con 5 diseños Solo 6 Ahí 8 Suba hasta 180 Y algo Venga Ahí Ahí 5 2 Suba hasta 180 Cabrona Otro más Ahí está No Otro más La puta que la parió La puta madre Que la parió Entrenar He dicho que tú te entrenas Hasta 180 Ahí Venga maja Ah coño Será que lo que tengo que investigar Es O sea Lo que tengo que mejorar Es investigación Para hacer La consola Y no tecnología O ambos Será por eso Creo que es eso A ver Investigación 210 210 302 200 Tal 80 350 Es que es Lauren Es Lauren Es esta tía La que está más espabilada En todo Esta mujer es Dios Ahora mismo Es la mejor Que tenemos Creo que tenemos que mejorar Investigación al máximo Así que a ver Acaba rápido Acaba rápido Quiere decir que tardes poco Puta Ahí está Vale Vamos a crear un nuevo juego Nuevo tema Grande Escoger tema Mascota virtual Simulación Y casual Que esto iba a estar bien Vamos a llamarlo Eh Nintendogs Nintendogs Eh Nintendogs Nintendogs C Engine 3 Para todos los públicos V5 Y a ver que tal Veamos Nintendogs Veamos Venga A ver si sale bien Hombre A ver si sale bien Que debería salir bien Yo confío Yo confío Yo confío Mucho 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 Historia ramificada Esto debería cambiarlo Tío Multijugador No Tal Todo bien Ahora a ver Simulación y casual Esto no tengo ni la más mínima idea de cómo va Ya os lo digo y os advierto ¿Vale? Nunca hice esto Es el primer juego casual que hago Y más de simulación a la vez Así que vamos a tener que generar un reporte del juego Después de esto Del tirón Porque es que si no Estamos muy a uves No sabemos que coño ha pasado A ver si sale bien Si sale bien Quizás vende mucho Porque es algo nuevo Es la primera vez que lo saco Así que a ver Joder Cago en la puta Que rápido No ya nada Ya me han jodido Ya está Ya se han pasado Se pasaron de verga Ahí está Va todo bastante equilibrado El diseño con la tecnología Eso está bien Y ahora a ver Lauren Laurensita mía Tú no vales para eso Métete ahí Venga Sin pantallas de carga Y ya con autoaprendizaje Ahí está Vale Creo que está bien Así que a ver A ver A ver si era esto lo que necesitábamos Espero que salga bien el juego Esto es algo nuevo Llevo juegos muy mierda sacados Y necesitaría sacar un juego así De nuevo muy OP Para conseguir Para ya autosatisfacción propia Porque es que dinero gano igual Vale Aceptar Estoy trabajando en un juego Que sea de Motor Ahí está ¿Qué hacemos el tiempo? No hay de qué Simulación casual No creo que un juego De simulación casual De mascotas Requiera mucho Que alguien me diga ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman así tío? ¿Por qué me llaman? W-L-H-T-E-U-T-E-R Malditos buxtio Me llamo White Thunder Coño No es tan difícil escribir El gremio de desarrolladores mundiales Ha otorgado a Nacho De White Thunder El premio de toda una vida Por las contribuciones De la industria del juego Nacho lleva durante unos impresionantes De 65 años de carrera En White Thunder Liberando muchos juegos innovadores Ok La campaña de más recientes Conocida por Drive4Me Felicidades Has terminado aquí Y una mierda A continuación Calculamos tu puntuación final Y te puedo hacer más técnicas Podrás seguir jugando Después de ello Ok A ver Puntuación final Más caro Mars Effect Más rentable Drive4Me 173 millones Más rentable Menos rentable The Hacker World Temas usado Militar Correcto Es cierto Género hemos usado Acción Temas investigados 40 Menos de total completada 55 Puntos de diseño generados 6207 Puntos de tecnología generados 74.000 Juegos pequeños 10 Una puta mierda Juegos medianos 19 Y juegos grandes Por un tubo 19 también Ala No está mal Juegos AAA ¡Eh! ¿Cómo que no he hecho? ¿No he desbloqueado aún el tema? AAA Tengo que hacer más Tío Para hacer el triple A Qué putada Números 1 9 Editores utilizados 7 Autopublicados Drive for me Ese sí que vendió Chaval Fans 1.400.000 Ahí está Dinero No está mal Con sus propias Cero Porque aún no pude La puta madre Y cerrar Y quiero seguir jugando Gracias Ok Pero quiero seguir jugando Gracias ¡Eh! ¡No! 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 Eso quiere decir Que no puedo seguir Sacando más consolas Por mi parte Me están diciendo En serio Yo creo que sí Que puedo generar Ya más consolas A mí no me juegas Sí que puedo hacerlo A mí no me mientas Quiero generar Y quiero hacer Mi propia puta consola He dicho A ver El sonido Creo que es muy importante El mundo quizás Sí Ahí está Vale Y April Amiga mía Ahí está Ok Mundo dinámico También Ok Y a ver si este juego Sale bien Debería salir bien Espero Pero la expectación Sigue subiendo mucho Vamos a hacer también Marketing Una campaña mediana Marketing Una campaña extensa Porque puedo Y este juego Tiene muy poco IP Así que a ver Recemos a Dios De que todo salga bien Y con suerte Pues saldrá muy Pero que muy bien O con suerte Saldrá muy Pero que muy mal Con poca suerte Más bien Hay que rezar Si sale equilibrado 500-500 Estaría perfecto 510 500 Oh Hostia que bien Más diseño Más diseño Que tecnología First time Ah lo prometo A ver Vamos a ver Mascota virtual Simulación Casual Que miedo me da Vamos a ver Que se vayan todos los bugs Todos los errores Y podremos ver De una vez por todas Si este juego Está bien la combinación Y podremos seguir Entrenando a la mujer esta Para que saque lo que quiero Que quiero hacer mi propia consola Coño Ahí está Quita el bug Quita el bug Terminar A ver Nuevo record Nuevo combo Buena administración Ahí está Nivel 9 Lanzar juego Vale Vale Y tú me vas a Investigar Lo que vendría a ser No me vas a entrenar Tienes que entrenar Entrenar He dicho Motor A ver si con esto 200 pays Tío No podemos aún Cago en la puta A ver A ver A ver Puesto grande Venga De toda expectación Número A ver Veamos las críticas Veamos Veamos A ver 7 Bueno Bastante malo 7 5 7 5 10 7 7 7 7 5 7 5 7 No 7 5 7 7 7 7 7 7 5 Media 6 Bueno Que se le va a hacer Genera reporte Nintendogs Y a ver cuanto vende esto Nintendogs este raro Veamos Primer día 400.000 No está mal Segundo día Está bastante bien Venga va No me voy a quejar Acabo de sentir que Nintendogs Se simplemente ha alcanzado tal Correcto Venga va Investigación Necesito puntos de investigación Más puntos Pleases Más 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 Quiero más Más Nada No No Cago en la puta Vale Nintendogs Ahora es cuando supuestamente debería aumentar No tengo IP por desgracia De estos graciosos que me lo quisieron sacar En la G3 después de tal Pero bueno Con suerte podremos hacer esto Casi se me queda un reloj 175 millones Vale A ver Nos votaron la mejor camina del año De nuevo Es que ahora mismo ya estamos en el Si estamos en el zenith del juego Ya hemos llegado al máximo Tío A ver Ya Ahí está Vale Esto ya me sale todo ahí Así que está genial A ver Secuela Motor propio Oh Contrato laboral Va a ser un contrato laboral Más caro que haya A ver si con suerte Nos pagan algo interesante Transbordador espacial Venga Podemos hacerlo Así que con suerte Nos darán los puntos de tecnología Que necesitamos restantes Que eso es lo que quiero Solo puntos de tecnología Me da igual si pierdo Y tengo que pagar una tal Ahí está Perfecto Pues lauren Vas a entrenar maestra en motor Más te vale hacer algo interesante con ello Si no te voy a meter una paliza Amiga mía Lo siento Es que creo que es con eso Tío Si no me hago una idea de que será A ver Tú Dar vacaciones Dar vaca... No Dar vacaciones Dar vacaciones Dar vacaciones Dar vacaciones Dar vacaciones A ver Volved ya Y a rezar A rezar A ver Tú maja Lauren Y estás aquí A ver Veamos Tú maja Amiga mía Te quiero Amiga mía Cásate conmigo Amiga mía Amiga mía Amiga mía Entrenar A ver Claro Si un nivel Diálogo Historia y misiones Con la idea Requiremos un motor Es que no sea el motor Yo creo que es un motor Empezar el entrenamiento Motor Venga va A ver que gano Entrenándote contigo el motor Maja Creo que con eso Cuando esté entrenando Algo en un juego Lo que sea Motor Al meter a ella en el motor Va a trabajar mucho mejor Y va a conseguir muchos más puntos Así que vamos a hacerlo tal que así Y a ver que tal sale Debería salir bien Público probablemente jóvenes No voy a sacar un juego Para niños ratas Lo siento A ver Ya está Ahí está Ya lo tienes ¿No? ¿Y ahora qué? Motor Pues vale Pues vale Secuela Generar Crear secuela Vamos a crear una secuela De un juego que ha vendido mucho Breaking Walls Bueno No Slenderman No Mars Effect Mars Effect Está bien Drive For Me Está muy bien Vamos a hacer de Drive For Me Carrera Simulación Plataforma Enbox Play System PC Motor Oculus Engine Vamos a llamarlo El Drive For For You Conduce por ti Siguiente V5 Comenzar desarrollo Y a ver Lauren Tú vas a trabajar en el motor ¿Vale? Ya lo tienes Eso ya asegurado Tú eres experta en el motor Tú ya no puedes trabajar en otra cosa más Así que a ver Motor Lauren Motor Venga Lauren para el motor Ahí está Me cago en 10 Pobre Lauren Jugabilidad Nacho Mismamente Y a ver No tenemos nada por aquí Multijugador No, no, no Vale, perfecto Ahí está Taniquelado Tal y como tendría que estar Así que un poquito más bajo Ahí, perfecto Y a ver Señorita Lauren Que trabajas en el motor Métete el turbo Y ponte a trabajar en un juegazo bueno Que necesito que me llegues ya A los mil millones de pavos Y eso ¡Ostras! 34 de tecnología Lolazo Joder Cómo se ha motivado la chica ahí 34 Le daos Por meter ahí de golpe Venga, adeo Y están metiendo puntacos De vez en cuando Por ahí Por lo que estoy viendo Hmm Interesante Vale Tenemos mucha tecnología Tío Acaba de empezar esto Acojonante A ver Inteligencia artificial Es muy importante No hace falta decirlo Y esto está Como está Perfecto Siguiente A ver qué tal Lauren Tú el motor Eh, ya sabes Maja Tú eres la que tienes que Trabajarlo todo Lo relacionado con el motor Luego Es que Sigo sin saber Qué coño es lo de la consola O sea Diréis Nacho ¿No lo has comentado? Es el último vídeo que subiste No porque lo he grabado Esto del tirón Y vuelvo a repetir Lo que dije en el vídeo anterior Me comentasteis que era Entrenando una cosa Otros me dijeron que era Mejorando a un miembro del personal Que ya lo he hecho O sea Sigo sin saber la ciencia exacta Cómo se hace Seguramente lo que haga Va a ser la wiki Porque no hay otra manera De saberlo Y con ella Pues conseguiré averiguar El cómo Y el por qué Y con qué se hace Eso por ahí Ahí está Venga Ralph Descansa anda Que si no No vaya a ser No puedo bajarlo más Ahí mismamente Venga va A ver qué tal Muy poca expectación Veo yo aquí Muy poca expectación Veo aquí Muy poca y eso no me gusta nada No me pone nada feliz Pero bueno De hecho Marketing Campaña pequeña Ahí está Por lo menos Para que venga más gente segura Y a ver Debería venir dentro de poco El G3 O sea Yo creo que de la que limpiamos errores Va a salir ya el G3 perfectamente Y eso va a hacer El último empujón A la expectación Así que bueno Esperemos que sea tal Como yo pienso Porque si no Estamos muy por qué muy jodidos Ahí está Un montón de puntos Ahí señó Eso que yo quería Y ahora vamos a esperar A que se limpien Todos los bugs Y a rezar Porque llegue el G3 Coño Vamos G3 No sé en qué mes viene el G3 Tío Vamos G3 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 Te necesitamos Vamos Más Más tiempo Ves 5 quizás Ahí está Menos mal Puesto grande Joder Cago en la mano Esto es lo que yo quería Marketing Mientras tanto Vamos a sacar revistas y demos Para que la gente no se aburra de Una campaña pequeñita Tal Marketing Una campaña extensa Así de locura Porque podemos Y ahora con suerte Vamos a ver Toda la gente que viene Y si viene un montón de gente Pues el juego tendrá mayor IP Y sale más Aún más viral el juego Será un juegazo Será el mejor juego de la historia Todo depende de la suerte Ahora mismo La suerte está echada Elea y Acta Alea y Acta es Y creo que se decía así ¿No? Y Alea y Acta Era así ¿Me entendéis? No me acuerdo ahora A ver Veamos Veamos White Thunder Drive for you Hace bastante que nos saco la secuela De este juego Vale Un millón ochocientos mil Tal Está bien Ok Y seiscientos de IP Terminar No Hijo de puta Me cago en Ralph Habéis visto lo que ha puesto el hijo de puta Me ha lanzado el último bug O sea ha sido el bug de Uff Perdón He puesto un bug en el juego Que putada Cago en la puta que lo trajo al mundo Que graciosín que era el niño Cago en A ver Venga va Tú No coño Tú Generar un reporte Tío Ahí está Drive for you Veamos Críticas Dame un diez Por Dios Dame un diez Dame un diez Por favor No Diez Ahí está Bien 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 Diez Dame otro diez Por favor Diez 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 Por favor Por favor Triple diez 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 Al Games Por favor Solo te lo pido una vez Diez 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 Os vais a cagar Con la de pasta Que va a dar esto Atentos Atentos Ale Disfrutadlo 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 3 millones de ventas El primer día Rango 1 Oh 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 Si es una pasada Ya lo sé Lo sé Lo entiendo Si soy el mejor Creando juegos Oh 5 millones de ventas Y en breve Va a llegar al genero Triple A Que cosas tiene la vida Que cosas Mira 30 millones Mira con esto Llegamos ya A la millonada Acabamos de enterarnos De que hacen los millones Disco de música De Diamond Un logro increíble Ya lo sé De hecho va a llegar a los 15 millones de ventas Seguro Veamos Perfecto Perfecto Ahí está Ahí está Le gusta a todo el mundo Joder Que obra de arte Un millón Quince millones Ya Llegaríamos a los 20 No sé que si llegaremos A 20 millones Muchísimo 20 millones Pero bueno No jodas No jodas Curioso A ver Investigar Investiga algo nuevo Jugabilidad Si vamos a usar jugabilidad Claro Jugabilidad Venga va Ahí va Tú Da todas las vacaciones Maja Tú Da todas las vacaciones Majo Tú También vacaciones Y tú Vacaciones para todos Somos millonarios Cerramos la empresa Ya está Ya hemos vivido de esto A ver Venga va 20 millones de ventas Tengo que lograrlo Yo sé que puedo 20 millones 20 millones Por favor 20 millones 20 millones Vamos 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 20 millones Yo creo que llega 20 millones Vamos Vamos 6 7 8 Vamos 8 Vamos 20 millones Por favor 19 19 20 20 millones No Vamos Ahí está 20 millones De ventas Rango 2 Este juego Ha perdurado Este juego Ha perdurado Pero mucho 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 Madre mía Venga va Dar vacaciones Y vamos a generar Un nuevo motor En cuanto llegue La señora Esta Y a ver si con suerte Ya podemos La eso Tío Es que sigo sin saber Que necesitamos Para eso Tío Si no da igual Si no ya la averiguaremos A ver Venga va Eso Vamos a llamarlo Oculus Final 1 Mismamente ¿No? Crear un motor Posiblemente Vamos a crear un montón De motores iguales Solo para conseguir Un montón de investigación ¿Sabes lo que te digo? O sea Por conseguir puntos de investigación Y que me cueste 5 millones de nada Pues yo Encantado Lo meto topo de investigación ¿Qué quieres que te diga? Hago un montón de motores Consigo ya lo que necesito Y ya está De todos modos Yo creo que este capítulo Lo vamos a ir parando ya por aquí Que llevamos ya Bastante 31 minutos Y llevamos ya mucho avanzado Y nada Espero que os haya gustado Que leéis mi anota arriba Para más GameDiftyKun Y ya Intentaré buscar yo en la wiki Investigar E enterarme por mí mismo Que es lo que necesitaría Mejorar ahora Para hacer mi propio Mi propia console Y mi propia red social Y todo esto ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte pero que muy fuerte Abrazo a todos y a todas Y si os quiero un montón Chao Y si os quiero un montón Y si os quiero un montón